Tiro libre de acción, hay fútbol que le corresponde, señoras y señores, al conjunto lonino. Está preparado Cerato. ¡Buen centro para el primero de San Juan! ¡Gol! ¡Gol! De Cobrelua, 30 minutos de este primer tiempo que el lindo centro metió Cerato y el cabezazo notable de Bastián San Juan, que no tiene problema para llegar a firmar el tiro libre. ¡Bastián San Juan! El 1 a 0 para Cobrelua en Concepción. ¡Abre la cuenta! ¡La visita! Que solo ingresó Bastián San Juan. Es el que aparece atrás. Si alguien podía estar adelantado, me parece que está adelante, que es Escalona o Escalante. Pero el que viene detrás, que es San Juan, me parece a mí habilitado. En solitario perdieron la marca, después se miraban. Bueno, en los saques laterales, en las pelotas paradas de costado, generalmente se marca en zona. Y la zona... Acá está el Maxi Cerato. Cerato en el centro, pelota, el punto penal, el cabezazo y el segundo de Escalona. ¡Gol! ¡Gol! De Cobreloa, 29 minutos del segundo tiempo. Sí, Miguel, sí Escalona para celebrar y junto a los tuyos. Porque tuviste un difícil 2021, pero la vida siempre da revanchas y alegrías. Celebrelo con todo, Miguel. Escalona y el 2 a 0 para Cobreloa. Sí, nuevamente en el servicio Maxi Cerato. Hay un cabezazo en el primer palo, me parece que es Farías. Y en el segundo de Escalona, habilitado. Sí, es Farías. Habilitado. Él formado en la cantera de Palestino por de experiencia ya. Pega en los momentos justos, Cobreloa. Yo te decía que...